Esto no es una nariz, es un monumento al moco, mira ¿Qué? ¿Ven cómo está? Es un monumento al moco Quieren a sus hijitos aunque estén feitos, ¿quieren? No, no, de veras Cuando es uno feito, se siente bien gacho, ¿por qué? Y mira, te lo digo yo, no es triste Si ahorita soy feo, imagínate de niño ¿Cómo será de feo que mis papás no me decían te quiero? Me decían, nos caes bien gacho Pero feito, mano Para empezar, nací de noche Dicen que mi papá dijo, ponlo en el buró, mañana vemos qué fue Al otro día me vio mi mamá, dijo, ¿qué es? Mi papá fue el que dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tu hijo ¡Cómo mijo! Eso es una venganza de algo Dijo mi papá, además tiene la barba partida No, es que está volteado Mi mamá empezó a llorar Dice, no llores vieja, tíralo Quieren a sus hijitos, mano Quieren mucho a sus hijitos De veras Señorita, soy feíto Imagínate de niño ¿Cómo será de feíto que mi ángel de la guarda Se quedaba en otra cama Dice, aquí lo veo Imagínate, me chupaba un limón Y el limón y el limón me hacía Feíto ¿Cómo será de feíto? Que a veces el pañal me lo ponían en la cara No, no, feíto Señores Y fíjate que, señores A sus hijos Díganles esa palabra tan Tan grande Tan enorme Que tanto cambia la vida Hijo, te quiero Siempre díganselo Es una palabra mágica Abraza a tu hijo y dile Hijo, te quiero Aumenta su seguridad Aumenta su autoestima De veras Hacemos mejores hijos Mejores seres humanos Hijo, te quiero ¿Cuándo me iban a decir a mí te quiero? Mis papás me veían Me decían Nos caes bien, hijo De veras Qué bueno que viniste a la casa Y no comparen a sus hijos La clásica señora Deberías de ser como tu hermano No, no Ahí está lo difícil De ser padre Todos los hijos Son como los Como los Los dedos de una mano Diferentes O sea Se educan diferente De veras Familia De ahí lo difícil El difícil La difícil profesión De ser papá ¿Eh? Deberías de ser como tu hermano No, no, señores Todos son diferentes ¿Eh? ¿Tú crees que un niño No se da cuenta Cuando quieres más al hermano? Claro que se da cuenta Fíjate Nació mi hermano Dieron puros Nació mi hermana Dieron chocolates Nací yo Y dieron disculpas Imagínate a mi papá Haciendo Y luego Espérense Todo esto que platico La falta de amor Se refleja En tu escuela En tu vida social Yo por ejemplo En la secundaria Ninguna muchachita Ninguna muchachita Quería conmigo Ninguna Un día Un día Me habló por teléfono Una que Oh Me gustaba Me habló por teléfono Me dijo Falcón Ven a la casa Ahorita que no hay nadie Y ahí voy No había nadie Eso sí En la prepa Tuve unas novias Feísimas Tuve una tan fea Que de apodo Le decían La dieta La dieta Fíjate La dieta Nadie la seguía Nadie Nadie Y luego tuve una Que no era feita Pero era visca De esos viscos Oye se me ha olvidado Chito Se me ha olvidado Era visca ¿Dónde sale la cámara De televisión? Porque Pero De esos viscos Así de ¿Cómo estaría de visca? Que un día pasó Un señor Y le gritó Adiós visca Volteó mi novia Y dijo Los dos Chino Pero visca A la visquita Me gustaba hacerle El amor Porque mira Con un ojo Me veía Y con el otro Me echaba aguas Luego tuve una novia En la universidad Mucho ojo Sobrinos Mucho ojo Sobrinos Tuve una novia Peligrosa Le decían De apodo La Comisión Federal De Electricidad No le pagaba Si te la cortaba Pero chito Chito que es un muchachito Gangoso Mano Chito llega a una carnicería Y dice ¿No ha llegado? ¿No ha llegado quién señor? ¿No ha llegado? ¿Pero no ha llegado quién? ¿No ha llegado? ¿No ha llegado quién? ¿No ha llegado? ¿No ha llegado? ¿No ha llegado? ¿No ha llegado? Sí Hasta que una señora dijo No Está diciendo Que si no ha llegado Si no ha llegado No ha llegado No ha llegado Y yo ¿Qué? Chito Le pasaban cosas Habló chito A una estación de radio Dice Bueno Si señor Dígame Estamos en la hora De las complacencias ¿Me puede Complacer Con mi melodía Mamanete? ¿Su melodía favorita? Mi melodía Mamanita 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 ¿Cuál es su melodía favorita? La canción El Comijer ¿Cuál canción? La del Comijer La del Comijer ¿Esa? Qué romántica Y a la gente le gusta Porque se enamora Con la canción Del Comijer La canción Del Comijer La del Comijer La del Comijer ¿Cuál es esa? Una que dice El Comijer Chito Gracias Gracias familia linda Es un honor Estar con ustedes Mi Morel Era mi vida Gracias familia Chito Chito No tenía dos deditos No le habían crecido Dos deditos Tenía su manita Así Y llega Chito A la A la A la tienda Señor 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 Dice mi mamá Que le mande Cinco refrescos Cinco Sí Así Tres Cinco Estás diciendo Tres No Dice mi mamá Dice mi mamá Dile 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 que diga Que le digas Y le dices Que te mande Cinco Refrescos Cinco Sí Cinco Así Ok Tres O cinco Así Cinco Es que estás diciendo Tres Güey No Cinco Tres grandes Y dos chiquitos Pabricito Chito Bueno Le pasaba todo A Chito Le prestan un coche Le da un cerrón Un trailer Y Le grita Chito Al del trailer La puta Que te paneó La puta Que te paneó La puta Que te paneó La 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 Puta Que te paneó De 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 Se bajó Del trailer Con un tubo Que dijiste Güey Que la culpa La tengo yo Gracias Familia Subar Saber